Y fue presidida por Monseñor Marcelo Colombo, el arzobispo de Mendoza, a quien le agradecemos que esté con nosotros también. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Muy bien, buen día para todos ustedes. Monseñor, cuéntenos por favor, sobre esta jornada, digo especial, porque es el Día de San Cayetano, todos los siete se renueva la fe. Sobre todo, la parte que tiene que ver con la iglesia. ¿Qué es el padre, digamos, como sacerdote, digamos, qué nota usted sobre los peregrinos que se acercan todos los siete a San Cayetano? Bueno, están los que vienen a pedir trabajo, están los que vienen a agradecer, están los que vienen a pedir para otros, sus familiares, sus hijos, sus amigos, y también es la oportunidad para que la Comuna Cristiana celebre el don del trabajo, porque sabemos que en el trabajo el hombre encuentra dignidad, se planifica, y puede poner de sí para sentirse realizado. Desde el Arzobispado, ¿qué notan ustedes que, con respecto a la cantidad de personas que se acercan a pedir en este caso, hay cada vez más personas, más gente, y no solamente que piden trabajo, sino otro trabajo, porque uno no alcanza? Bueno, es un tema muy delicado este último tiempo, no solo en Mendoza, en general en el país, la necesidad de asegurar el sustento, los cambios de los precios, las disparadas que tuvimos en otros meses, han afectado sensiblemente la canasta familiar. Pero también vemos el tema en las caritas parroquiales, donde ha crecido mucho el número de personas que vienen a pedir, y donde hay personas que realmente se las notan en una situación bastante vulnerable. ¿Qué análisis se hacen a nivel socioeconómico, teniendo en cuenta estos datos? Bueno, evidentemente el tema de los pobres y del trabajo está al centro de la mirada nuestra, como iglesia, nosotros somos sensibles a esta temática, y nos preocupa poderla acompañar como pastores. Y bueno, también a nosotros nos toca quizás alertar a la sociedad sobre la necesidad de buscar canales para resolver esto solidariamente. Ahí está la clase empresaria, está el tema a veces de las cuestiones impositivas, que son altas, y entonces hay poco empleo. Hay necesidad de esto de revisar para que puedan las personas acceder a un empleo. Incluso nos preocupa más que nada el tema de los jóvenes que egresan de la secundaria o de la universidad y que no tienen siempre ese lugar. No estoy hablando solo de Mendoza, claro, estamos pensando en la Argentina. Sin dudas, aparte usted conoce muy bien el tema. Me decía que es vicepresidente del Pijopado Nacional. ¿Ese lugar, ese rol, lo acerca o lo aleja de la política o de la parte gubernamental? Bueno, nosotros no estamos como iglesia vinculados al mundo concreto de la política, sobre todo partidaria. Pero evidentemente nos toca poder acercar nuestro parecer y también tender puentes. La iglesia, sobre todo con el Papa Francisco, lo que busca generar son canales de diálogo, de mediación y de acercar la mirada de Jesús sobre los temas sociales. Como institución, tienen también un acercamiento a la gente para escucharlos y para apoyarlos a través de Cáritas, como usted decía. Pero también, ¿sienten una obligación de generar vías para que se resuelvan estos problemas? Bueno, Cáritas tiene, en nuestro caso, en la provincia de Mendoza, un gran desarrollo. Justamente en la misa me acompañó el vicepresidente Cáritas, un sacerdote que acá, en este departamento de Odoy Cruz, atiende varios barrios bien necesitados. Y entonces aparecen ahí distintos espacios para generar ocupación, incluso aprendizaje de oficios y pequeños talleres que consienten de que la gente salga adelante, aunque sea temporariamente. Pero la calificación profesional siempre la da el estudio. Falta poco para las elecciones, padre. ¿Qué opina con respecto a esto? ¿Puede generar algún cambio? Sobre todo en el caso nuestro, hemos hecho inclusive un spot de parte de los jóvenes y la pastoral universitaria, invitando a votar. A no ausentarnos, a participar del destino de todos nosotros. Y entonces el voto es la oportunidad. Lo que sí le pedimos a los dirigentes es que una vez que pasen estas emergencias, más de instalar las candidaturas definitivas, que puedan proponer decididamente políticas de Estado, políticas más permanentes, que nos hagan pensar en los modelos y proyectos de desarrollo. Muy bien, padre. Qué buena definición. Para finalizar, se va a Orfila, me decía. Está apurado porque se va a la misa, bueno, la más importante, ¿no? Esta tarde, noche, tenemos la misa a las 20 horas en Orfila y después tenemos la procesión con antorchas allí en la parroquia que está especialmente acondicionada para recibir a los peregrinos. Pero muchísima gente también. Sí, allí hay una gran afluencia y la hora lo favorece, lo permite.